Y seguimos aquí muy bien acompañados de la bellísima Miss México que pronto irás a representar a tu país en Miss Universo. Sí, ya. ¿Cómo te sientes primero que todo? ¿Emocionada? Emocionada y bueno, muy contenta y ya ansiosa por ya irme al concurso. Seguro que sí, yo también estoy ansiosa por irme a Las Vegas a ver si Rachel me lleva. Pero bueno, ahora vamos a hacerte algunas preguntas que te han hecho tus fans y nuestros seguidores a través de las redes sociales. Perfecto. Te hago la primera, Miss México. Leti te dice, ¿de qué parte de México eres? Soy de Aguascalientes, un poquito al centro de la república, centro norte más o menos. Ok, vamos a preguntar ahora lo que dice Edu, Eduardo me imagino. ¿Cómo es el hombre ideal para una reina mexicana como tú? Bueno, yo creo que para cualquier mujer es como alguien que te apoye y alguien que tenga como el deseo de superarse, ¿no? O sea, como de ser mejor persona y que te trate bien. Que no sea celoso, me imagino, ¿no? Bueno, sí, en lo que estoy sí es básico que no esté celoso. Que sea un hombre seguro de sí mismo. Sí, claro. Y aparte tiene que ser guapo. Bueno, puedes ir a hacer un casting aquí a las novelas de Telemundo. Que te pongas unos galanes. Ay, no. No, 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 que no actúen. Ay, no me gusta. ¿La celosa es ella? Sí. ¿Sí? Ay, yo también. Yo soy como campanita, celosa. Sí, tiene que ser uno un poquito más celoso. Ok, la otra pregunta es la de Leticia Smith y dice, ¿qué harías tú por la pobreza de los tarahumaras? Eso es una tribu. Sí, yo creo que, bueno, haría como campañas para apoyar a la gente y más que nada, no sé, que no se pierda la esencia que ellos tienen, conservar los idiomas que tenemos de los indígenas en México y pues apoyarlos básicamente. Me parece muy lindo y siempre es importante conservar la cultura de nuestros países. Roberto te pregunta lo siguiente. Roberto Bar, ¿de qué manera le sirve al mundo hacer un concurso de belleza según tu opinión? Bueno, pues en la posición en la que estamos le damos un apoyo a las personas, le damos seguridad y bueno, pues también tenemos algunas campañas de beneficiencia y apoyamos algunas cosas. Entonces, le das como esperanza a las personas aparte de ayudar de alguna manera. No es tan frívolo el concurso como la gente piensa, no solamente una cosa estética, sino también una belleza interior que me imagino ustedes cultivan. Sí, claro, he tenido la oportunidad de conocer algunas de las Miss Universe y apoyan mucho, no sé, campañas con el cáncer de mama o cosas así. O sea, no nada más es ser bonito. Ayudan a la comunidad, ayudan al mundo y pues bueno, quédate con nosotros, te deseamos mucha suerte por ahora y voy con mi varita mágica, con Ada Maris López. Esta vez es el turno para la señorita Miss México 2011, Karina González Muñoz. Vamos a darle la bienvenida a esta bella mexicana, oriunda del estado de Aguascalientes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. No te preocupes nada. No te doy beso porque no te quiero ensuciar. No, no, no. Ustedes mejor se sientan allá solitos ustedes. Sí, sí, nosotros. Que son los hombres. Los regañados. Y nosotros de acá porque esto está muy fuerte. Está la verdad muy fuerte. Ahora, fuiste elegida realmente el pasado año, 2011, como nuestra belleza en México. México, perdón, representando al estado hidrocálico de México. Y también te ganaste otro concurso como reina. ¿Cómo te sientes? Sí, no, bueno, súper contenta de tener la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues la magnitud del evento de Miss Universo pues está impresionante y contentísima de representar. Ahora que te veo me provocas el zombie de verdad, ¿no? No, no, no. No, no. ¿Cuál es tu mejor arma para conquistar el Miss Universo este año? Yo creo que es la seguridad. La seguridad con la que voy y toda la preparación que he tenido, bueno, ha sido durante todo un año. Entonces me siento segura de todo lo que he aprendido, de todo lo que me han enseñado toda la organización y mis maestros. Entre esa seguridad que tienes, ¿nos puedes decir entonces qué sería un defecto y una cualidad que tienes? Un defecto es que, híjole, de repente me obsesiono mucho con las cosas, ¿no? O sea, se me mete algo en la cabeza y ya no hay poder humano que me lo saque. Oye, a mí también me pasa así, me pasa así. Cállate. ¿Y cualidad? También puede ser una cualidad, ¿no? Que soy muy determinativa, o sea, como que quiero algo y voy por eso. De las candidatas, de las otras candidatas, a lo mejor observado y visto, ¿cuál es la que a lo mejor es como tu contrincante más fuerte? Que te intimida, que tú dices, mmm, vamos a ver. Todas tienen algo. Conocí hace poquito a Nicaragua a las latinas, bueno, parte de ellas, y la verdad es que todas tienen, o sea... Algo especial. Algo especial, sí, por algo están donde están. Por algo están donde están. ¿Con alguna te has identificado de manera especial? ¿Presume que puede llegar a ser tu mejor amiga? Pues no conozco a todas, pero me, o sea, me identifiqué mucho con la chica de Colombia, con la de Nicaragua, que era donde estábamos en su país, y... Bueno, te pedimos que te quedes con nosotros, ¿te parece? Perfecto. ¿No te da miedo? ¿Nada? Mientras, Drácula, estoy de los demás, o sea, perfecto. Bueno, más adelante, un nuevo día, le tenga el número 13, o que le barran los pies con la escoba, no se asuste, veremos. Gracias. Gracias. Gracias.